En 4 de enero de 2002 muere una de las grandes leyendas de la composición vallelata, el maestro Máximo Povil Mendoza. ¡Quién me va randeando pensará que ando muy divertido y voy a aparecer! Llora, llora, llora corazón, porque llorando ahí nos descansa el alma. Una noche yo pensaba en la vida de los artistas, que muchos la creen bonita y es lo suficiente amarga, pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo. Una larga lista de éxitos parranderos para dedicar, conservando el estilo auténtico del vallelato, nos hacen recordar hoy 4 de enero, en el día de su fallecimiento, a Máximo Móvil.